Saludos amigos de Gente RD, ahora nos encontramos haciendo recorridos por las cuevas de la línea y de la arena, esto es aquí en los Haitises, además de que podemos ver para llegar aquí hay que tomar un bote en el que pudimos recorrer los manglares y una parte que se comunica con Santo Domingo de Monteplata que es esos humedales, esta parte aquí es muy rica visualmente en la naturaleza, aparte de todas las especies tanto de ave como de árboles que existen en esta zona, así que esperamos que este contenido le guste y que sea de su grado, así que disfruten. Ahora que lo voy a dirigir a lo que es Parque Nacional Haitíse, la palabra Haitíse viene del vocablo taíno y significa tierra alta y tierra montañosa, y taíno quiere decir hombre bueno, bien, lo que tenemos hoy es un encuentro con la naturaleza, un encuentro con qué? La naturaleza! Me han desayunado, aquí vamos, vamos con Dios, con qué? Con Dios! Excelente! Este capitán que ustedes ven aquí, su nombre es Hotelín, mejor conocido como el tiburón, así que le puedes decir la confianza al tiburón, bien? Bien! Para llegar allá, tomamos este plantación lo que nos va a llevar por los manglares, yo les voy a explicar acerca de los manglares, luego de aquí nos va a llevar a lo que es la bahía de San Lorenzo, allá vamos a ver la montañas y mogotés en medio de la bahía, visitamos dos cuevas, como cuevas de la línea y cuevas de la arena, para ver las pictórias, pichas por los indígenas, vemos lo que son las estalancritas y estalancritas, les tratamos de leer de las iguacas cómo manglas se reproducen, como les decía, un encuentro de la naturaleza, bien? Aquí vamos! Los pequeños cangrejitos que ven alrededor de las raíces, normalmente le llamamos cangrejitos araña porque son similares a las arañas, eso es en el caso de la derecha, todos los pequeños que ven a las raíces, normalmente es cangrejitos araña o trepadores. Ya vi uno, ya vi uno, ya vi uno, ya vi uno! Escuchante antes de que la fecha de los manglares es lo más común en esta área, ese que ustedes ven atado al uno al otro, que ven alrededor aquí, ese es el manglar rojo, sin embargo, el que ven que está atado un bote ahí, ese es el blanco, pero la diferencia es que el rojo tiene que tener las raíces de arriba hasta debajo, sin embargo, el blanco es como un álcool normal y refira por las pequeñas raíces que se ven alrededor, eso es lo más común en esta área húmeda, el rojo y el blanco. ¿Vale a comprender lo que yo deseo estar? Sí, 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 sí! Ah, pero te grito también? ¡Ay, ay, ay! ¡Dámonos pajitos aquí! Señora, ¿quién es que belleza aquí a la izquierda? Viene la garza azul. Viene aquí. La pequeña garza azul, la viene aquí dentro. ¡Sí! A ver, como son jóvenes, son blancas y de biótico cambian a azul. Viene una blanca con las patitas verdes, es la garza azul pero joven. ¿Con cuántas fritas uno? A veces les muestro la diferencia entre plástico y rojo Miren aquí, este es rojo, miren como tira la raíz hacia arriba hasta conectar abajo Miren poco el que le explique aquí, este es como un árbol normal Miren la pequeña raíz que tiene alrededor Esa raíz es la que le explique Bueno, aquí están los pequeños patitos No son de esta área, solo traen los familiares o el bosque Para luego arreglarlo en Navidad, señores Más de fumaciones Yo estoy acabando con los congreditos araña Bueno, pues le pongo un poquito acerca de esta área, bien Este pequeño río que ustedes ven aquí es llamado Cañón 2 El cual se encuentra rodeado por diferentes tipos de manglares Estos tipos de manglares solo crecen y se aumentan en las zonas tropicales ¿Cuáles son las zonas tropicales? Las que se encuentran a 24 grados norte o sur en Ecuador Esta es la que se encuentra nuevamente a la derecha A diferencia de los otros árboles, el más claro respira por las hojas, respira por la raíz En esta área tenemos también una cepa de manglares Tenemos el rojo, el blanco y el otro también se llama botón Se llama botón porque su fruto va a ser similar a un botón También quiero decirles que esta va a ser una mezcla de agua dulce y agua salada Tiene 60% de agua salada y tiene 40% de agua dulce Ustedes se preguntan a ti mismo, ¿Cómo se encuentra en esta mezcla? Y te diré por qué Esto es la alzota y le va a gozolar por las raíces y la alzota con las hojas ¿셔서 estos mangardes se atan el los uno al otro porque son TODOS PARA UNOS.. ¡Y UNO PARA TODO! Aquí hay muchos otros que ven aquí También de vez en cuando tienen que venir esta área Tanto como capitanes o guardabosques A guardar la raíz de los muslares O de otro modo tener el río Aquí hay que ver lo que son lisas, tortuguitas, filapias Con peces de agua dulce de agua, llamada rovanos Y el famoso bagre, señor Ya es espectacular Me lo conocen como un desgazo Me acabo de hacer todos los pesos por aquí Bien, este día lo voy a llevar a la que es la belleza de Lorenzo Desde que lleguemos aquí yo le doy más información acerca de esta área Cualquier pregunta, adelante Cualquier pregunta que le sea, tiene que ser con Samsung o Iphone O de otro modo no, tomo la foto, ¿bien? ¡Ahhh! Aquí vamos Voy a gozar la que hice el video ¿Por qué chico? No, un acatete Lo voy a decir Tengo una larga No, no, no No, no, no No, no Porque un monro Porque un monro Desde que nos montamos al bote Entonces, hasta llegar a lo que es la ballista del Lorenzo, este río tiene aproximadamente 800 metros, casi un kilómetro. Como les decía, ya no están hondos, pero no están hondos que digamos. Repito, cuando la marina está muy alta, puede ser que sea con unos 10 pies, 9 pies, y cuando la marina está muy alta, puede ser que sea con unos 10 pies, 9 pies, y cuando la marina está muy alta, puede ser que sea con unos 6 a 7 pies. ¿Cómo está? 3 metros antes, es alto, y 2 metros cuando está bajita. Ahora lo que está ahí subiendo es bajando. Capitán, ¿qué información hay? Bajando, viene bajando, dice Capitán. Tienen que unión, tienen que unión, señores, eh. Las personas que dicen que son todos para uno y uno para todos. ¡Profe! Adelante. ¡Profe! La carta blanca, en ron blanca, la carta. La carta blanca, en ron blanco, en ron azul, en ron azul, en ron azul. Esa es una de las que tiene el coño más largo de todo y cuando lo coge lo pone como una de esta, miren ahí, no me deja mentir, ¿lo ven? Yo repito el oro. Si, no, es la canadera. Esa es donde? Si, es otra que tengo que hacer con los caballos y va a caer solo la canadera. No, esa no es ahí. Esa es la real. Esa es una de las pequeñas que ustedes ven en el frente allá, fueron plantados desde el 98 ciclón York. Así que si ellos tienen aproximadamente a 1,25 a 26 años, imagínense los otros detrás. Los demandan para crecer es un manclán. Y a diferencia de los otros árboles, el manclán cuando quiebra, no lo llama, se seca, y el mercado en rojo. Cualquier viento que dio, que lo vea muy unido, se seca por completo. Quieren con la debilidad como los otros dos hombres, ¿verdad chicos? Se quedan callados, el que no, que debilidad. El único amigo del manclán es el hombre, porque lo corta para hacer cartón, ¿bien? Ese pajito que viene volando el frente es el famoso Martín Mezcador. El pequeño no pasa el frente. Luego lo van a ver. Todo lo que ven en la raíz, pero no son claros, miren aquí alrededor. Todo eso son monstras. Esa es la persona de los dos, a los cepillos bebidos, le echa limón, que se lo comen a este mismo crudo. Por aquí no la pueden tomar, porque son las reservas. Pero eso es lo que se vende, es el de Bocachí, y las playas por ahí. Ya no estamos acercando a la hermosa visa, en la ballista al Dorejo. Yo no estoy de acuerdo, si en el barrio se le da un plazo más deal, y ya no hay una vaca. Si, ya no tienen que tener una vaca en el barrio. Daba mucha gente, que tiene que tener que correr. Miembros de la chica se lo comen a este año, donde vaya a estar pagando la semana, O sea, la de Santa Catología al Dorejo. Yo no lo estoy de acuerdo. Por aquí no tengo una vaca en la ropa de la noche. Miren el pelícano aquí, miren ahí arriba, miren, ahí arriba, ese pelícano. Bienvenidos a la Bahía de San Lorenzo. Primer para decirles que aquí es una mesa, pero lo que ven acá es todo agua salada. Como les decía, hermosa vista que se ve desde el pirador y la habitación del hotel. La Bahía de San Lorenzo es nuestro país a maná. Tiene 2 kilómetros cuadrados. Hace mucho tiempo atrás que una sala Bahía. Debido a los sedimentos de los ríos, según esa línea que ustedes ven al frente allí, está cubierta lo que son cojos y manglares. Detrás de la estación, de esa montaña que ustedes ven detrás, esa es la península de Tramaná. Bien, aquí vamos. Vamos con el tiburón. Cuando se va a salir un poquito, nos puede meter la mano al agua, ¿bien? Sí, tiburón. Para que las pirañas no se lo lleven. Estén jugando, jugando. Tiene pirañas. Sentados, por favor. Sentados. Sentados. ¡Eh, eh, eh! Sí, fue la piraña. ¿Listo para ir a punto? Perdón. ¡Puede! ¡Puede! Estén jugando, señores. ¿Ya te lo ha pasado, ¿cuál? Aquí vamos. ¡Puede! ¡Vamos, para 1! ¡Vamos, para 2! ¡Puede! ¡Suscríbete al canal! 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 nos activamos ustedes lo vi en el final es la entrada en la cama de la arena pero primero vamos a ir a la cama de la línea y luego regresamos allí ustedes ven con la casa, ya es la casa de los guatabostos ellos están acá todo el interior del área de vez en cuando venden sus cocos por ahí y así sucesivamente, bien pero al frente de aquí vamos a ver diferentes tipos de aves contamos con 60 y pico de peces de aves entonces a veces tenemos 32 endémicas, bien vamos a ver por aquí la que se va volando muy lejos allá allá en el fondo, esa es la famosa fragata marina hoy la vemos mejor de cerca la que se viene volando por ahí sola con la cabeza roja a esa le llaman buitre, laura o maura ellas son alas carroñeras cuando algo muera, en pocos días va a limpiar el área el camino le pago para eso así como la ven volando, ellas son muy educadas cuando encuentran sus presas si no bajan todas a comer, ellas no comen entonces luego se pelean por el mulito con las patitas miren que lindas huelan ellas, pero cuando se posan son muy feas miren que lindas huelan ellas, es una garza azul pero joven esa blanca que ustedes ven allá arriba esa es la garza azul pero joven, miren allí a ver con la patita que la tienes verde recuerden garza azul pero joven los pequeños niditos que van a ver para la roja para la hoja esa es la fragata marina, miren allá la hembra tiene el cuello blanco y el macho lo tiene en rojo y de vez en cuando cuando están en amor, tienen esos bien grandes, como si fuera un corazón para traer a la hembra. Fragatas marinas mejor conocidas como tijeretas, porque tienen la cola como una tijera. Mira otra gata, con la marrona que se ve en el fondo de ella, es el rey congo, así que le llaman rey congo. Se le van a venir el bote a recoger todos los productos. Por caso de su bollera se le llamaba el molle de las perlas. La compañía era una compañía inglesa llamada Bay Company. En cuanto a la historia se dice que el presidente no tuvo el control de esto aquí. Yo mando su voz a destruirlo porque se comentaba que era un contrabando. Ahora bien, como tiene muchos rumores, muchos dicen que fue Trujillo en ese entonces, algunos dicen que fue Balaguer. Pero para que ahora lleven una buena información, yo nunca había escuchado nada. Pero de que algo había gaviotas, que había una prueba gigante. Había pasado por ese monólogo que se ve en el fondo allí, los cuales son los melícanos y las gaviotas. Pero había una vez un tren que viajaba aquí por el corporato, la de confección. Yo he estado con personas en ese entonces. Yo he estado con personas en ese entonces. Eso no tiene que ver con el molle de las perlas. Yo creo que es de Sánchez y de Trujillo. Sí, eso sí se puede decir al bien. Pero aquí tenemos muchos rumores. Muchos dicen que fue Lili, otros dicen que fue Lili, Trujillo, que se cobran la guerra, o sea. Por eso no vamos a irnos calles tarde. Pregúntale a Lili. Sánchez Victoria Sonidos Dhotina Cont gewe Sánchez Tres Frecu 최고. Ahora Tres O위 Sor Ovi Tres Oeto El Cu y 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